Oh, Padre mío, si es posible pasar de mí esta copa, pero no sea lo que yo lo quiera. Predicar la Biblia, porque es lo que da vida a los muertos. Amén. Ahora voy a hablarte un poquito del poder de la Palabra. Para eso quiero que vengas conmigo al libro del Apocalipsis. Voy a intentar en 10 o 15 minutos, ¿vale? Introducirte en este tema. Dice el capítulo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la Palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y de todas las cosas que has visto. Y ahora dice la Biblia. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas. Voy a, voy a... Esto hay que puntualizar, ¿eh? Bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda. Voy a repetirlo. Bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Después, a ver la presentación que hay, el encuentro que tiene Juan con el Señor y el verso 19, le dice Jesús. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Este es el libro de los libros. El libro que muchos tienen miedo, cuando la realidad es un libro que tiene una bienaventuranza. Es el único libro que dice, bienaventurados los que leen este libro. Es un deber primordial leer este libro, bajo un prisma y una interpretación correcta. Pero hay cosas que a veces, aunque no entendamos, hay que leerlas y si alguno no entiende algo, pues se pide conocimiento de lo mismo. Pero este libro es un libro muy importante. Es un libro de la escatología bíblica, donde enseña cuál va a ser el resultado de los últimos tiempos. Pero hoy no vamos a hablar de eso, vamos a hablar del poder de la palabra. ¿Por qué es muy importante este pasaje para hablar del poder de la palabra de una forma de introducción? Muy fácil. Porque uno de los mensajes más importantes que la Biblia tiene, fíjense en el lugar donde se dio. Si ustedes leen, yo no voy a hacerlo muy largo porque quiero centrarme en una cosa solamente. El panorama histórico es el siguiente. Hay que saber dónde recibe Juan esta noticia, dónde está Juan, para saber el significado y la grandeza del poder de la palabra. Es aproximadamente los años 85-90, aproximadamente. ¿Vale? Es un tiempo ya muy oscuro. ¿Por qué? Porque se ha levantado un emperador romano llamado Domiciano. Y este dice la historia que lo catalogaban así, como el demonio. Debía ser malo. Todos los césares y emperadores han sido malos. Uno antes de estos era uno que era Galígula, que eso ya era. Pues este superó a todos. Lo apodaban el demonio. Imagínense. Este emperador, que hizo de alguna manera romper lo que otros emperadores no habían logrado durante el poco tiempo que el cristianismo estaba vigente. El cristianismo estaba avanzando de una forma impresionante. Y la debilidad de César estaba bajando de una forma impresionante. Los demás emperadores habían propuesto, pues, que el cristianismo dejara de avanzar con persecución, con amenazas. Pero Domiciano fue un paso más allá. Él vio que no era bastante perseguir a los cristianos, no era bastante torturarlos. Y él, de alguna manera, fue a la cabeza. Él dijo, voy a atacar a la cabeza. ¿Quién es la cabeza en ese tiempo? En ese tiempo había quedado solamente uno de los dos apóstoles. Juan. Juan es muy anciano. Sobre Juan hay una leyenda. Una leyenda entre los judíos. Una leyenda que malinterpretó un poquito Pedro. Cuando la despedida le dijo Jesús. Y este qué, dice, y a ti qué, si quiero que este quede hasta que yo venga. Y esta interpretación incorrecta hizo de Juan una leyenda. La leyenda era que Juan no iba a haber muerto hasta que Jesús viniera. Por lo tanto, era inmortal la tierra. No había quien lo matara. Y así parecía. Y ahora Domiciano apunta sobre él. Y dice, voy a por ti. La ha amenazado y no ha conseguido nada. Lo ha torturado y no ha conseguido nada. Es más, contra y más amenaza la cabeza, más crece la sombra de Juan. Más grande se hace. Claro, Juan en ese tiempo no es cualquiera. Juan está ya no sembrando el Evangelio, no está evangelizando, está fundamentando Asia Menor. Desde la capital, llamada Éfeso, el piano se ha apagado. Y si apagas el piano, me apagas a mí. Desde la capital, llamada Éfeso, él está de alguna manera haciendo que la palabra del Señor esté fundamentada en una forma doctrinal. Fundamentando las iglesias. Y dice, hermanos, los historiadores, que así como Éfeso fue en su principio la cuna de la hechicería, la cuna del oscurantismo, ahora es el bastión del Evangelio. Ha apuntado de una forma muy gradual, domiciano contra él. Y cuenta un historiador, cuenta Tertuliano, que también es un teólogo, que ha habido algo. Y lo que ha habido es lo siguiente. Ha dicho, voy a hacer algo con él, que nadie ha hecho jamás con nadie. Voy a avergonzarlo. Voy a freírlo, literalmente. Ha puesto una olla hirviendo grande, con aceite. Esa tortura y esa muerte era impresionante. Alguna vez se había hecho. Y ver deshacerse un cuerpo humano vivo, entre gritos y lamentos, era algo impresionante. Eso es lo que ha dicho Domiciano acerca de Juan. Vas a acabar de esta manera, vas a ser avergonzado. Para que todo el mundo sepa que solamente hay un Dios y es el César. Han puesto ahí, esto es una leyenda, esto no es bíblico. Hay muchos historiadores que postergan esta verdad. Así que podemos decir, en modo histórico, que podría haber sido cierto. Dice la historia. Que el aceite hirviendo no ha hecho efecto en él. Que Juan se levanta como si nada. En vez de una olla hirviendo en aceite, parece un jacuzzi relajante. Se ha levantado como si nada. Y ahora muchos apuntan a la leyenda y dice, claro. Hay una promesa sobre él. Juan no morirá hasta que Jesús venga, no hay quien lo mate. Domiciano ha dicho, a ver si va a ser verdad eso. Este módulo que él ha utilizado para degradarlo y humillarlo y avergonzar el Evangelio se ha vuelto en contra. Y la sombra de Juan ha ido creciendo. El Evangelio se ha ido expandiendo y no solamente hay expansión. Ahora hay fundamento. Se están levantando ya obispos. Se está levantando gente que está siguiendo los pasos del Señor. Y ahora Domiciano dice, ¿qué hago con este? Si lo mato, lo hago más grande. Y todos estos cuando mueren tienen más poder. Pues su discípulo o su maestro. Aunque yo creo que murió y no resucitó. La leyenda que la resucitó y porque lo mataron se ha hecho tan grande. Yo me acuerdo que algún emperador, cuando mataron a Juan el Bautista fue peor. Y cuando venía Jesús decía, este es Juan el Bautista que ha resucitado. Luego entonces matar a esta clase de gente no da resultado, los hacen más grandes. Vamos a hacer algo con él. Tengo una cárcel, una isla en el mar Egeo. Una isla llamada Pasmos. Esa isla tenía algo muy peculiar. Era muy singular. Era una cárcel diferente a todas. Era un lugar donde se enviaba a la gente a que te olvidaran. Lo han intentado torturando, amenazándole. Incluso casi matándolo. Pero Domiciano ha dicho, contigo lo mejor va a ser llevarte a un lugar donde el tiempo te sepulte. Porque no hay mejor manera que sepultar a una persona, sino que pase el tiempo y que estés en el olvido. Que nadie sepa nada de ti. Ni para bien ni para mal. Que el tiempo sepulte tu historia. Que no puedan decir que moriste de esta manera. Ni que vives de esta otra. Te voy a llevar a Pasmos para que te olvide. Y con esa intención lo han llevado ahí. Para que sea olvidado. Para que el tiempo sea una losa pesada sobre el apóstol. Que lo liquide de la historia. Que la gente se pregunte, ¿dónde está? ¿Dónde anda? No sabemos nada de él. ¿Dónde está predicando? Y que el tiempo lo pusieran en el olvido. Pero Domiciano no sabe. Que puede silenciar al mensajero. Pero no se puede silenciar el mensaje. El mensaje no hay quien lo silencie. Es el poder de la palabra. Y aparece Dios. Que para él no hay distancias. No hay islas escondidas. Había en los mares que daban contra aquella roca. Que hacían de aquel lugar imperejable. Eran como grandes muros de olas. Nadie se atrevía a cruzar ni a ir ni a venir. Pero Dios. Ha aparecido en esa isla. A visitar. A su viejo apóstol. Y a darle un mensaje de vida. Ha aparecido. A sus espaldas. Y no me quiero entretener. Y le ha dicho Juan. Soy yo. ¿Te acuerdas? Sí. Escribe. Quiero que te quedes con eso. Porque eso te voy a hablar. Escribe. ¿Y para qué Señor? No puedo enviar cartas. No puedo comunicarme con nadie. Solamente tú has podido venir aquí. Nadie sabe de mí. Por eso la información de Jesús es primordial. Jesús no solamente viene a darle un mensaje. sino que sepa el estado de las iglesias que Juan ha estado pastoreando y vigilando. Es un mensaje informativo también para el apóstol. Pero dice la Santa Palabra. Escribe las palabras. Escríbelas. No tengas miedo. Porque te voy a demostrar cuál es el poder de la palabra. Juan está escribiendo en un pergamino con una tinta húmeda. En medio de un lugar lóbrego lleno de humedades. Un lugar infranqueable. Un lugar donde no se puede pasar. Aleluya. Donde no se puede transmitir nada. Pero la palabra escrita en un pergamino en tinta. Una palabra escrita en un lugar inhóspito, aislado. Un lugar donde las olas se han levantado como muros para que nadie más escuche del apóstol. La palabra y el poder de la palabra se ha abierto camino. Entre la isla de los desterrados. Entre los muros húmedos. Entre las olas que amenazaban con acallar el evangelio. La palabra escrita en tinta no sé cómo. No sé la manera. Se ha abierto camino. La palabra. Se ha abierto camino. ¿Cómo? No lo sé. No lo puedo explicar. Uno dice cuando salió. Uno vino. Lo escribió después. No lo sé. No puedo conjeturar. Pero yo sé algo. Que la palabra está viva. La palabra está viva. No es filosofía de hombres. Es la palabra que cabalga sobre los tiempos. Es la palabra que surge de la nada. Que crea de la nada. Que llama las cosas que no son como si fueran. Es la palabra. Es el poder de la palabra. Es la palabra que establece. Que forma. Que sustenta. Es la palabra que tiene poder para establecer un decreto. Y que solamente Dios lo puede doblegar. Solamente. Puede mandar al agua hacia el agua. Y cuando a él le plazca miras al agua y de ahora inspiro. Es el poder de la palabra. Que no entiende de límites. Por eso matas mensajeros. Pero no puedes matar al mensaje. Aleluya. Es el poder de la palabra. Se dio en una isla. Aislada. Y hoy el apocalipsis. Es un mensaje universal. Es un mensaje universal. Es el poder de la palabra. La palabra se abre camino. En cierta ocasión. Pablo. Escribe. Y él tiene de ir. A corregir una iglesia. A alentar una iglesia. A Tesalónica. Tesalónica está triste. Porque tiene un lío. Dócrina. Tiene un lío. No sabe si la resolución se ha efectuado. No sabe. Y Aleluya. El único que sabe es Pablo. Y tiene de ir es él. Dice. Muchas veces. He querido ir a vosotros. Porque tenéis un problemón. Tenéis un problema. Que como no os llega el mensaje. Os venís abajo. Estáis a punto de abandonar. La tristeza era tanta. Que habían perdido la esperanza. Dice el libro. No se entriste. Y la tristeza era impresionante. Y por muchas veces el apóstol quería ir. ¿Saben qué le pedía ir? Y de ir Satanás me impedía ir. Ahora no es domiciano. Satanás está usando la misma estrategia. Voy a silenciar al mensajero. Voy a hacer que el mensajero no vaya a ese lugar. Voy a impedir que Pablo con la revelación que Dios le va a dar. Quite la tristeza. Ya los tengo los de Tesalónica. Están en mi mano en amargura pura. Han perdido la esperanza. Solamente necesito prolongar un poco de tiempo. Sujetarte un poco ahora que Dios me lo permite. No sé el por qué. Pero voy a aprovechar este permitir de Dios. Para impedir de que les quites la tristeza a través de la palabra. Ahora, y ahora Pablo hace, no puedo ir. Pero voy a escribir. No sé si escribió con muchas esperanzas de que llegara. Pero Pablo no escribe una carta de amor. Pablo escribe la palabra de Dios. La palabra que está viva. La palabra que es más que tinta. Son ordenanzas, decretos divinos. Que cabalgan en los tiempos y en las edades. Que traspasan cárceles, muros, islas. Aleluya. Que tú pareces que escribas en un papel. Pero esto no es tinta normal. Cuando se trata de la palabra. Es la palabra que creó los cielos y la tierra. Es la exubresión de Dios. Es el ser de Dios. Señor, aleluya. Escribe sin miedo. Y ha empezado a escribir. No os estistezcáis como los que no tienen esperanza. No sé si sabía Pablo que esto llegaría. Lo que sí sé. Que no sabe. No sabe dónde ha llegado. Porque la carta era privada. Era personal. Pero el impedimento tenía un propósito. El propósito era no solamente quitar la tristeza de los de Cessalónica. El propósito era quitar mi tristeza. Tu tristeza. Nuestra tristeza. Y hoy la carta dicha en una cárcel. Ha llegado a nosotros. Es el poder de su palabra. Es el poder de la palabra. Escrita en tinta de hombre. Es el poder de la palabra. Y ahora. Ahora entiendo yo. Ahora entiendo. Ha escrito Pablo a Timoteo. Y le ha dicho. La palabra no está presa. Oh, Gloria. Yo te lo digo, Timoteo. No está presa. Porque a mí me ha depresado con la intención de que la palabra no llegue. Pero me he dado cuenta que me ha presado a mí. Pero que a la palabra no. La palabra llega. Por eso Timoteo tuvo que no estar preso. Prediga la palabra. Pero hubo un momento. Que Pablo era predigioso escribiendo. Y los romanos dijeron. Vamos a atarlo. Deja de escribir. Así que tratábamos ahora. Pero había algo que no podían impedir. Era que él dictara cartas. Y ahora la repercusión es mayor. Porque ahora no escribe. Ahora dicta. Y alrededor suyo. Habían guardas romanos. Que lo custodiaban. Y ahora el poder de la palabra. Ha sido tanto. Que dice él. En Filipenses capítulo 1 verso 13. Mis prisiones se han hecho famosas. ¿Pero por qué famosas? Sí. Dice. Porque los que me guardan. Aunque me han puesto cepos. Y me impiden escribir. Me han dejado. Han cometido el error de la vida. Me han dejado que alguien escriba. Mientras que yo dicto. Y ahora se han hecho famosas mis prisiones. Porque Pablo dice. Porque aquellos guardas que vienen a custodiarme. Cuando oyen la palabra. Cuando oyen la palabra. ¡Se convierte! He hecho famoso en la cárcel. Y lo que era un castigo para los guardias custodios. Se ha convertido en un privilegio. Si se descuidan. Los convierto a todos. La palabra no está presa. Y ahora él se domina y se da un título. Me rompe esto y lo leía. Me he convertido en un embajador en cadenas. Señores de aquí la guardia. Un embajador. Es la representación de una tierra. En lugar extraño. Extranjero. Y tú cuando vas aquí a la embajada de México. Es México. Entras en el despacho. Cuadrón mexicanos. Comida mexicana. Café mexicano. El que habla tiene que tener acento mexicano. Es una representación de la embajada. Y tú estás. Estoy en México. Aunque estoy en España. Pero él dice. Yo he hecho una embajada. Entre cadenas. Entre mo. Entre celdas. En mero de la escudida. He podido representar el reino de Dios. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque es el poder de la palabra. Es el poder de la palabra. Ay, Padre. Embajador de cadenas. Una palabra. Que se cumple. Y vaya si se cumple. Oh, Dios. Qué bien. Una palabra que se cumple. Esto se cumple, ¿eh? Se cumple. Pero dímelo con la Biblia. Que a mí me gusta más. Y a mí también. Hay una ruina. En Jerusalén. Un joven profeta. Ha dicho a los ancianos. Ya os vale. No hagáis fuerza. Dejaros cautivar. No hagáis fuerza. Es inútil. Él ha determinado en su soberanía. Que vayamos cautivos. No hagáis fuerza. Poner vuestras manos. Despedidos de Jerusalén. Despedidos de los muros. Nunca vas a los veráis en pie. Y algunos han asomido el reto. A ver la evidencia. Que Babilonia ha entrado con todos sus ejércitos. Ha hecho una cerracina. En medio de Jerusalén. Se van apesadumbrados. Príncipes. Nobles. Algunos ancianos. Se van con la cabeza. Medio baja. Yo me imagino Jeremías. Se van así. Y hasta no se van así. Escribe Jeremías. ¿Cómo? Escribe. ¿Qué escribo? Escribe, dile. De aquí un tiempo. Osa de volver. Cuando se cumpla yo los setenta años. Que he determinado. Osa de volver. Jeremías veintinueve. Verso diez. ¿Y qué hago? Mira el viejito ese. Coge el pergabino. Tenga usted. ¿Qué es esto? Cuando llega al destino lo lee. Cuando llega al destino lo lee. Lo guarda. Es la promesa de Dios. Instrucciones precisas. De comportamiento en Babilonia y promesa de retorno. O hádenla usted. Yo no sé cómo. Porque dice la Biblia que se la dio a un anciano. Pero esta carta. Cae en las manos de un joven. Un joven que ha decidido no contaminarse. Un joven que ha hecho pacto de lealtad. Un joven que lo han criado para marcar diferencias. Y ser príncipe. En medio de la cultura pagana y babilónica. Mirándose y desafiando a todos los ídolos. Que tiene delante. Se ha prejurado por dentro y ha dicho. No vais a cambiarme mi interior. Voy a mantenerme puro. Porque si Dios me quiere utilizar como el utensilio. Para el retorno aquí estoy. Y Dios no pone esta palabra. En vasos sucios. Lo siento. Barro pero limpio. Barro sí pero limpio. Es el condicionante. Para ser portador de las buenas nuevas de salvación. Para poder transmitir los tesoros. De la revelación eterna. Vasos de barro limpios. Y el pergamino de Jeremías. Ha caído en manos del joven. Y Daniel lo abre. Veintinueve, diez. Aquí está. Aquí está. Cuando se cumplan los años. Setenta años. Yo os visitaré. Y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Para haceros volver a este lugar. Un año. Dos años. Cinco años. Cinco años. Y cada día se mira el pergamino. Diez años. Veinte años. Quince años. Y cada día se mira el pergamino. Cuarenta. Cincuenta años. Setenta años. Capítulo nueve de Daniel. Dice. Y miré yo atentamente. Miré con atención. Llevo cuarenta años. Apasionado. Por el capítulo veintinueve de Jeremías. Mirar atentamente es mirar con pasión. Mirar atentamente es mirar esperando a que pase algo. Porque esto funciona cuando crees que cuando lo lees pasa algo. Miré atentamente y comprobé que se había cumplido. El tiempo. Pero ordenado por Dios. Y oré. ¿Cómo? Si el que escribe es Jeremías. Jeremías es un simple vaso. El escrito viene de arriba. El escrito traspasa. Lo terrenal. Y oré al Dios que está en los cielos. Y con autoridad le dije. Se cumplió el tiempo, Señor. Cumple tu palabra. Es el poder de la palabra. Suelta en un pergamino. En tinta, en un sitio húmedo, en una cárcel oscura. Es el poder de la palabra. Es el poder de la palabra. Es un mero libro. Me he alargado más de lo que quería. Pero quiero dejaros con esta historia. Para que veáis el alcance, la magnitud y el poder de la palabra. Hay una historia preciosa. Hay una historia preciosa. La historia de los gedeones. Me encanta. La historia de los gedeones es muy larga. Solamente la resumo en cinco minutos. Los gedeones surgen porque dos aniderados hombres de negocios. Uno se llama Johnson y otro Nick, me parece. Y si no me lo invento y le ha quedado bien. Esos dos hombres. Se encuentran en un hotel. Uno de ellos va a un hotel. Y el hotel está tan concurrido que no hay habitación. Él dice, por favor, tengo de penortar esta noche. Mañana tengo un asunto muy importante. Tengo de madrugar, aunque sea un rinconcito, lo que sea, por favor. Es imposible a eso. Al lado suyo hay otro hombre de negocios. Y a Irán también. Que muy amablemente le dice, mira, te veo buena gente. Eres un hombre de negocios como yo. Yo tengo una habitación noble. No me importa compartir la habitación contigo. Vale, bien. Si ustedes están de acuerdo, está bien. Esos dos hombres de negocios aniderados van a pasar la noche juntos en una habitación. Uno de ellos, te importa que abra la luz y lea mi Biblia. Es mi costumbre, soy creyente. Y yo antes de dormir tengo de orar y de leer. El otro se sonríe y le dice, vaya, pues yo también. Y voy a acompañar en la lectura y en la oración. Esa es la historia genuina de los gedeones. Han estado toda la noche orando, intercambiando. Y viendo que ese lugar es un lugar de encuentro. Y han dicho, ¿y si hacemos algo? Esto nos ha unido el Señor, ha sido providencia divina. No es casualidad que yo y tú compartamos hoy la misma habitación. Que los dos tengamos posibilidades económicas y que los dos seamos creyentes. Vamos a idear algo para que los viajeros transeúntes se encuentren con la palabra siempre que pasen una noche en un hotel. Ha quedado como una idea, ha pasado el tiempo y es impresionante las cosas de Dios. Ellos han quedado de acuerdo en invadir los hoteles y moteles de Estados Unidos con las Biblias de los Gedeones o en los Nuevos Testamentos. Han quedado de acuerdo para que no haya ningún hotel, ningún motel de mala muerte, sobre todo. En el año 2015 había más de 10 millones de ejemplares en los hoteles y moteles. Pero eso no era lo único, no era tener una Biblia, sino que empiezan a surgir los testimonios. Estoy hablando del poder de la palabra. Hay testimonios de intentos de adulterio. Que una de las parejas se iba al cajón. Pero había la Biblia, la Biblia le golpeaba y no consumía el adulterio. Hay testimonios que gracias a la Biblia de los Gedeones estaban preparando un asesinato. Pero abrían el cajón, veían la Biblia, la palabra les impactaba y en vez de homicida se convirtían al Evangelio. Hay testimonios que mucha gente acudía a hoteles de mala muerte a quitarse la vida. Pero abrían el cajón, abrían la Biblia de los Gedeones, se encontraban con la palabra. ¡Aleluya! Y se arrepentían y vivían. Ese es el poder de la palabra. En todos sus ámbitos, en todas sus facetas, escrita, predicada. Esos textos sueltos que a veces ponemos y termino. Estoy siendo muy canso hoy. Me contaba el Diego, el hijo del obrero que tiene la niñica ahí, que Dios le ha puesto en el corazón. Él hace carceles con textos. Pone, nada temo porque Dios está conmigo. O pone un salmo. No, cuando temo, en ti confío. Este es el salmo que él pone. Y él lo pone ahí, en una sala que hay. Y entró otro matrimonio, con el mismo problema que él tiene. Una hija con malos resultados. Y cuando se miraron aquello, dice que ese matrimonio empezó a quebrantarse. Y le pidieron permiso. Dijeron, nos podemos llevar ese trozo de folio a nuestra casa. Porque cuando lo hemos leído, hemos recobrado aliento y esperanza. Es el poder de la palabra. Es el poder de la palabra. No está presa. No la puedes aislar. Puedes matar al mensajero. La escribes en tinta y funciona. Envías en WhatsApp y funciona. La predicas y funciona. Es el poder de la palabra. Es el método que el Señor ha elegido. Para que nazcas de nuevo. Presta atención a la palabra. Y vivirás. Presta atención a la palabra y tu vida será transformada en una nueva criatura. Quiero que cierres tus ojos un minuto, por favor. Le pidas al Señor en un minuto, Señor, ayúdame a valorar el poder y la efectividad de tu palabra. Para que esa palabra se haga efectiva a mí. Ayúdame no solamente a que en mí se haga efectiva, sino a ser un buen transmitiente y transmisor de tu palabra. De la forma que tú me digas. He entendido el poder genuino, soberano de tu palabra. Tu palabra no puede aislarse. No puede detenerse. No puede pararse. Tu palabra eres tú mismo. Así que te ruego, mi Señor, que hagas tú la obra en nosotros. Que el poder genuino de tu palabra nos transforme la vida y los corazones. Y es la membresía de esta iglesia. Queda impactada por el poder genuino de tu santa palabra. Y los dichosos de tenerle pueden decir amén. Pues hasta aquí la palabra del Señor que el Señor ha puesto en mi corazón para ustedes hoy. Aleluya. Damos las luces.